Sí, hombre, chancho, y fuimos... Mucha actitud, mucha actitud. Excelente, qué bueno esto que está sucediendo. Mucha actitud. Estoy esperando siempre el momento para que venga Falcadax. ¿Viene? Es que viene. Tengo el que sabe. Es que tengo el que sabe. Tengo el que sabe, hágame el favor. Perdóname un segundo, pero tengo que repetir esto. ¿Qué es esto, hermano? No, el intro genial. Ah, más que es como si lo hubiera cuadrado él. Tengo el que sabe. A partir de ese momento, si usted quiere volver acá a Falcadax, usted va a hacer su canción. De los Champeta Boys. Las Siete Niñas se llama. Y le voy a decir una cosa. El color de voz del man es muy parecido al de Falcadax. Es el mismo timbre. Montaron esa ocasión. Es muy chévere. ¿De las Siete Mujeres, compa? Siete Niñas. De los hombres. Oiga. 9.44, pues Falcadax, pláceme saludarlo en esta noche a nivel nacional, señor. Y quiero contarle que hoy tuvimos, no sé si de pronto lo escuchó, a Natalia París, aquí en Somnia. Sí, yo he escuchado a Natalia París. ¿Quién es que ha callado, pendejo, que esto no es televisión? Un silencio sepulcral. Oiga, Natalia. No, hablé más que Natalia. ¿Usted quiere escuchar a Natalia o tenemos un mensajito para usted, Falcadax, Natalia? A ver. Espérenme, lo busco por acá. Mientras tanto, pues va contándonos qué tiene que hacer usted, hermano. Yo pensé que Natalia iba a hablar del pollo y todo eso. Uy, hubiera sido maravilloso. Cuando vi que empezó a hablar de tomar conciencia, lo sé qué. Uy, va a hablar del pollo. Hubiera sido un hit. Yo hubiera traído un pollo asado, pero no. Escuchen esto, escuchen esto. Falcadax, usted me va a decir, pero el experimento que le sé también al chancho es para usted también. Manos frente a la cámara, ¿listo? Y usted me va a decir exactamente qué siente con lo que le voy a mostrar en este momento de Natalia París. Y esto no es una imitadora, no, es Natalia París. A ver, ¿listo? Va a ver. Cierra los ojos un momento. Muy bien, a la cámara. Ahí le va. No hubieras que hoy estoy muy encamellada, pero ya puse la alarma cinco minuticos antes de las seis para estar pendiente de tu llamada. Mira, qué rico, te amo. Ahora nos reímos. Ah, ¿qué siente, Falcao? Uy, me lloró y todo. Bueno, 9.46, como nos gusta perder el tiempo a esta hora, ¿a qué viene a ser esa apnea? Yo vengo a arreglar problemas acá. ¿No? ¿Ah, sí? Todo el mundo la ha embarrado con su jefe. Sí. Hoy yo estuve, vea, se puede creer, Falcao, que yo no pude decir la palabra concientizar hoy cuando estaba hablando con Natalia París. No pude. O sea, le dejé concienciar, concesizar, concepifar. Y yo creo que... Y la mondad esa. Yo, pobrecita, ya decía, este sí es mucho animal el que se lo trae a la radio. Y de una u otra manera me siento mea culpa, vea, mea culpa. ¿Mea? ¿Sabes qué mea en Barranquilla? ¿Qué es mea? Orinar. ¿Sí? ¿Y la pea? ¿Qué es la pea? O sea, ya dice orinar culpa. ¿Qué es la pea? ¿Qué es la pea? La pea es borracho. ¿Y qué es el cucaio? El cucaio es el pegado. ¿Y qué es, papi? Tírame la... Suéltamela, suéltamela, Pri. Eh, como tira la plena. Tira la plena, sí. Sí, como habla claro, sé claro. Ah, ok, listo, muy bien. Creo que tú no fuiste. ¡Epa! Yo no fui claro. Bueno, en ese caso no se la tiré plena a Natalia París. Qué chévere tirársela plena. Bueno, ya. Eh... Y bueno, ¿y entonces? Vengo a hablar de cómo desembarrarla con el jefe. Ah, cuando lo cometí una embarrada, ¿cómo desembarrarla? Yeah, ¿cómo desembarrarla? Muy bien, señor. ¿Por qué arrancamos? ¿Tiene tips o cómo viene hoy? Sí, tengo tips variaditos. Muy bien, ya vea. Un aplauso para Falcao. Ya no dice tips. Ya ha organizado. Muy bien, señor. Arregulado tips. Muy bien, señor. Y entonces, primer tip. Primer tip. Si usted reconozca, ¿cuáles son las debilidades de su jefe? ¿Cuáles son las debilidades? Sí. ¿Hacemos un experimento acá en vivo? ¿Les parece o les da miedo? Sí, señor. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles son las debilidades para usted, Chancho, de Tato Cepeda? Hombre, pues está como yo con el tema de la calvicie, ¿no? Está pelado. Está teja pelada. Regále una gorra. Listo. Ah, ok, ven, apúntemos acá. Vea, regalarle gorra a Tato Cepeda para que cubra la calva. Si usted ve que no tiene novia, preséntela, amigas. Oh. ¿Cómo estamos? ¿Rafa, si Fuentes tiene novia? ¿Ustedes saben de pronto que están más cercanos a él a veces? No sé, yo creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Rafa no? Entonces, ¿Tato tiene novia? Hombre, no sé. Hasta donde sé, no. ¿Nacho es casado o tiene novia? ¿Nacho arreglaró? No, Nacho es casado. Sí, listo. Entonces, por ese lado, no. Nacho no podemos presentarle a amigas. A Nacho. Pero a Tato, sí. A Nacho le damos regalos a la esposa. Ah, bueno, listo. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Apuntar acá. Regalos para la esposa de Nacho Reglero. Muy bien. Sí, pero, o sea, en buen sentido, ¿no? Sí, claro, señor. Porque si no la hay clave, la embarras más. No, se puede regalar una botella de vino. De pronto, si ella quiere tomarse un vino, de vez en cuando se le regala una botella. O, no sé, ahí miramos, ahí miramos. Pero bueno, entonces, Tato Cepeda, sí se le pueden presentar a amigas. Amigas y una gorra. Amigas y una gorra, listo, vamos. O un champú de Tío Nacho. ¿Qué más, señor? ¿Viene tú? No, pero de la sección. Dios mío. Una vez identificado esto, pues procedemos a dar el regalo y procedemos a la operación paleta. Operación paleta, ¿cuál viene siendo, señor? Que si él dice pito y usted dice pita, no, es pito. Ah, o sea, es lambonear, mejor dicho. Operación paleta. Bueno, vamos a apuntar acá. ¿Cómo te comes una paleta? Depende porque si la muerdo. Ah, bueno, sí. Pues no voy a sabor a tu jefe, solamente. No. Tenemos que ser lambones con Tato Cepeda. Listo, apuntar acá. Ser lambón con Tato Cepeda y con Rafael Cifuentes. Muy bien. ¿Le recuerdas lo bonito que está? Así esté feo. Hermano, pero ahí sí se nos complica, hombre. Ya me gusta. ¿Por qué? Pues porque, pues hombre, hay que ser realista. Tato no es que sea, puede ser Brad Pitt de la radio. No importa. ¿Y toca decirle que está lindo? Claro. Uy, qué voz tan linda. Todo el tiempo. Entonces podemos irnos por ese lado, no por el lado físico de Tato, sino por el lado de la voz. Entonces mañana va a decirle, uy, Tato, pero qué voz tan rica. ¿No suena muy raro eso si le digo así al oído? Nah. Y le digo, oiga, lo abrazo. O sea, yo llego a la oficina de Tato y lo abrazo y luego al oído en ese momento volteó la cara y le digo, oye, Tato, qué voz tan rica. Uf, ahí se le paran los pelitos de la cara. Insomnia de los 40. De los 40.